¿Tú crees que Maciel se había tomado una copita de más en la boda de él? Una de las chambas, se tomó... Ella sola. Ella sola, sí. Así está. Le gusta mucho beber. ¿Tú qué opinas? A ti te encanta Maciel. Sí, sí, tiene una marcha que se la pisa Maciel. Me gusta, tiene mucho empuje. ¿Y qué es lo último que sabes de ella? Bueno, la verdad es que llevo bastante tiempo como un poquito así apartado de los escenarios. No la he visto, no sé dónde estará. De los escenarios estará apartada, pero de las fiestas no. No, de la vida no, no. Eso no se pierde ninguna. Pues pasárselo muy bien, y hace muy bien. Y era muchas juergas. A muchas bodas, y el otro día como estaba... A ver cómo estaba. Estaba de caminar como un tren. Estaba yo creo que estaba un poquito, porque bailaba, se desarmaba con el char para acá, para allá. Sí, sí, estaba desarmadita, de luego. Pero yo no la daba en un sitio que en otro. En todos los sitios se veía. Y en todos los sitios hallaba. Pero es por lo que tenía encima. Estaba encantada de la vida. Estaba que no se entiende y padecía. Que es muy animada y que trinca también un poquillo. No sé qué. Si chinchón o del otro, pero trinca. Bueno, todos trincamos un poquito. Todos trincamos, y siempre que podemos, claro. Maciel es muy maja. Lo ha sido siempre y lo seguirá siendo. Venga, potenciarla y que siga adelante con esos ánimos. Venga, que es una buena persona. Es la mujer que está más buena en tu España, casi, ¿eh? ¡Ole! Ya díselo a ella, díselo. Eres un bollo, Maciel, eres un bollo. Vamos. Y baila, y baila que te cagas. Y baila de miedo. ¿Maciel? Pero el otro día. No la he visto bailar. Como el otro día, no la he visto bailar. Y lo buena que está, ¿eh? Pues con el tal se le ponía, le arrastraba, se le ponía aquí, le sacaba. Bueno, menuda mal te ha llevado con el tal. Una cosa de miedo, hija mía. Pero bueno, esa mujer no estará ahí, alguien que la diga. Pero para, para, para. Y nada. Sí, pero hace bien, hace bien. No, hace muy bien. Hace bien. No, hace bien. Si ella no tiene que dar esa satisfacción a nadie, pues hala. Con su cuerpo, pues lo quiera, mujer. Ahí, con un señor que la besa, que la abrazaba también. Un señor que la abrazaba. La tocaba las tetillas, la tocaba de todo. La tocaba las tetillas, la tocaba de todo. Que ella estaba borrachita, perdida. ¿Quién se las tocaba? Un señor que estaba viviendo con ella, se las tocaba. Hacía con el mantón, un mantón que tenía ahí, un poco para comerse ella, no sé. A lo mejor que se había tomado una copita, o dos, o tres. Claro, tres, o cuatro. Bueno, si hubiera ido ya a una boda de esas, a lo mejor también me la hubiera tomado. A cuatro, cinco, seis, o siete. ¿A usted le invitan a tantas bodas y a tantas fiestas como a mención? No, porque no tengo la categoría de ella. Es que se ha casado. ¿Ha visto más de una cosa, digo yo? No, ahora ha visto muchas. Ah, bueno. Con eso de que ha tenido tantos maridos, y la abrazaba, y la abrazaba. Ya no tanto como cuando era tan joven, pero está muy bien, está de ver todavía. Está muy formalita ahora. Mmm... Así que, ¿y a usted? A mí me gusta mucho, sí. Porque baila muy bien, y porque me gusta, desde que fue a la La, me gusta mucho. ¿Desde que fue a La, La, La... ¿No te acuerdas que fue a La, 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 la...? La, 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 la... ¡Hombre, es que no lo era, ¿cómo era? La, 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 la... Es que ya no me acuerdo del otro, pero me gustó mucho, te lo digo de verdad, ¿eh? La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Esa es Maciel, esa es Maciel. La que ganó la off o algo de ese, ¿no? Y ahora, queridos amigos, la ficha técnica de la canción, Antonia, cuando quieras. Canción La Culpa Fue del La 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 Letrista Cristina Marcos Canta Estrellita la Moderna Es que la culpa fue del La 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 Escuchen a Estrellita la Moderna La piel no se pierde ni un baile Y para dar la nota no pierde ocasión Se apunta a un bombardeo Le va el cachondeo en plan vacilón Y con un par de cubatas La piel se desata y pierde el control La piel no se pierde ni una Y allí donde la invitan se hace notar Se fue a la boda de Ponce Y a eso de las once Ya estaba en final Y es que no le da vergüenza Se rire en la prensa Con esa taja La culpa fue del La 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 Aquel que ganó el festival Vaya pedazo de invento Viviendo del cuento lo pasa genial La culpa fue del La 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 Aquel que ganó Eurovisión Y es normal que una cantante Y es normal que una cantante Quiera dar el cante Tiene un buen tablón Tiene un buen tablón Tú por donde vas vieja total La culpa fue del La 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 Aquel que ganó el festival Y ahora pasaron los años La cojo a tamaño más que natural La culpa fue del La 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 culpa fue del La 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 Que me hizo gloria nacional Vaya pedazo de la 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 Vaya pedazo de invento La 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 Señores la culpa fue del La 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 Estrellita la moderna y el cuarteto La 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 Un fuerte aplauso La verdad es que Estrellita la moderna está cada día más sexy pero no es de eso de lo que quiero hablar con nuestra letrista